Bueno, buenos días. Vamos a empezar con la segunda sesión de esta reunión. Espero que ayer disfrutaréis mucho la primera sesión y que disfrutaréis mucho la visita y el concierto, que la verdad es que fue una maravilla. Y vamos a empezar este panel dedicado a la protección y al acceso al patrimonio cultural subacuático, sus amenazas y sus retos. Hemos planteado este panel de la siguiente manera. Vamos a tratar un acceso lícito e ilícito al patrimonio cultural subacuático. O sea, las maneras que hemos tenido de acceder a este patrimonio de manera ilícita, a través de los delitos, crímenes delictivos sobre este patrimonio. Para los que tenemos unos representantes de lujo. Y el acceso lícito, las formas de acceder al conocimiento de este patrimonio subacuático a través de iniciativas, sobre todo centradas en museos. Otras formas de acceso centradas con las nuevas tecnologías o realidad virtual. Y este tipo de herramientas que nos permiten ahora una forma de acceso al patrimonio subacuático mucho más fácil de lo que había antes. Como somos muchos en este panel y no tenemos mucho tiempo, vamos a empezar ya directamente con las presentaciones. Así que empezamos. Nuestro primer ponente va a ser Juanjo Águila, capitán de la Guardia Civil y jefe de la Unidad de Patrimonio Histórico. Juanjo, cuando quieras. Muy bien. Buenos días. No sé si podemos pinchar la presentación. Bueno, en principio, bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a… ¿Me escucháis ahora mejor? Bien. Quiero agradecer al Ministerio de Cultura y a UNESCO la invitación a Guardia Civil que hoy me toca representar a mí. Yo trabajo en la unidad central operativa de la Guardia Civil, es una unidad de policía judicial, es una gran unidad que combate diferentes tipos de amenaza. Entre ellas, los delitos que afectan al patrimonio cultural. El día de ayer me agradó mucho encontrarme a mucha gente conocida. Llevo trabajando en este campo ocho años y, bueno, es agradable ver a Eduard Planch, que conocí en Guatemala hace unos años, o a Bárbara Davide, en Kazajistán, porque trabajamos también mucho con UNESCO, o al propio compañero de Lisboa o de Malta, o a Cameron, que trabajamos juntos en Orce. No sé si quiere decir que somos una pequeña familia, pero es verdad que por el camino te vas encontrando gente y es agradable. Bueno, les decía, Guardia Civil, principalmente la misión de cualquier cuerpo policial es la seguridad ciudadana. El desarrollo de las competencias en el Estado español, pues nos ha permitido ir creciendo dentro de Guardia Civil con una serie de competencias que dirigidas a la prevención del patrimonio cultural, pues somos afortunados. De hecho, si yo hubiera elegido que unidades creara la Guardia Civil para combatir esta amenaza, hubiera hecho las que hay, que es el servicio marítimo o los grupos de actividades subacuáticas o dentro de policía judicial, la propia UCO donde yo estoy. Y, bueno, hay una serie de actores que se desarrollan en este medio con gran capacidad para obtener información, que muchas veces es la base o el germen de una primera investigación. Pues a lo mejor ya nos llega la información a través de nuestros buceadores o nuestros guardias civiles que trabajan en el mar, porque son ellos los que muchas veces reciben esa información, pues de gente que trabaja en el mar o en ese entorno. Entonces, de esta manera es fácil, ¿no? Iniciar una primera investigación. Por supuesto, trabajamos estrechamente con el Ministerio de Cultura, no solo con esta subdirección general de gestión y coordinación donde os encontráis vosotros, sino con otras direcciones, puesto que no solo hacemos patrimonio sumergido. Principalmente trabajamos más habitualmente con pintura o escultura o incluso falsificación. Pero, bueno, en este ámbito específico existe un convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio del Interior. Nosotros tenemos la peculiaridad de que somos un cuerpo armado de naturaleza militar, esta dualidad. Somos funcionarios, somos militares, somos el comodín del público. Entonces, esto nos permite también trabajar en otros escenarios con nuestras patrulleras en muchos países de África, por ejemplo, o con agregados de interior repartidos por el mundo. Esta colaboración estrecha con el Ministerio de Cultura también nos permite tener acceso a la información que muchas veces se recoge a través de los archivos estatales, que, bueno, nos permite estar alertados de gente que puede estar solicitando información de carácter delicado, vamos a decir, que nos hace estar alertas. Con el Ministerio también tenemos la formación que se suele hacer habitualmente en el ARCUA. Tenemos aquí al director. Es una oportunidad muy buena, donde nos juntamos Guardia Civil y Policía Nacional, la última vez también. Y tienes la ocasión de compartir un par de días con compañeros del GEAS y de actividades subacuáticas y del marítimo, de la que surgen siempre trabajos en pocos días. Siempre existe una comunicación posterior. Por otra parte, luego con el Ministerio, últimamente se están desarrollando unas actividades de formación con nuestros buceadores, donde tenéis la oportunidad de formaros en este medio y, bueno, la idea es que el Estado tenga una mayor capacidad. Trabajamos habitualmente también con el Centro de Arqueología Subacuática de Andalucía, que tenemos por aquí a Milagros, a la directora, con la que desde el principio trabajo muy, muy estrechamente, con el ARCUA también. Algo menos con Valencia, con el Centro de Arqueología de Valencia y con Cataluña. El otro día tuve la oportunidad de saludarles, que estaba por Girona y ya me acerqué a... Ah, no sabía, no sabía que estaba. Luego la saludo. Y, bueno, pues lo que quiero resumir es que es la manera de trabajar, estrechamente colaborando e intercambiando información. Con la Armada también tenemos un procedimiento operativo, número 8. Tenemos aquí a dos representantes de la Armada. Por supuesto, ellos tienen la mayor capacidad en el agua. Este procedimiento operativo también nos permite intercambiar información y estar prevenidos. La Armada tiene un oficial en la Dirección General de la Guardia Civil y nosotros tenemos un oficial en su Centro Operativo de Vigilancia y Acción Marítima. Ellos tienen ese centro y nosotros tenemos este otro centro, que está aquí en Madrid, y, paradójicamente, este centro es un centro de vigilancia, no quiero liar a los traductores, y desde aquí también nos permite, bueno, pues si tenemos sospecha con alguna embarcación, le podemos pedir a este centro que nos lo tenga localizado, siempre que tenga este dispositivo famoso, ¿no?, de localización. Pero, como utilizan toda una red de estaciones con sensores y cámaras de vigilancia, de gran alcance, dentro de la costa, ya que somos frontera sur, pues Frontex, la agencia de seguridad, ¿no?, la frontera exterior, pues nos tiene encomendada la vigilancia del estrecho. Se pueden imaginar por el estrecho la cantidad de tráfico que hay. Este, ¿qué les digo?, que posiciona su situación mediante dispositivos electrónicos, que marcan su posición, pero aquellos otros, que muchas veces los compañeros denominan gomas, que son las que a veces vienen desde África con una velocidad constante y de repente cambian su rumbo y aceleran y se produce un alijo de droga o… Bueno, pues este sistema, el sistema integrado de vigilancia exterior, que ya está desplegado por toda la costa, es el que nos permite también estar alertados. También nos ha permitido ir implementando las coordenadas de los especios que conocen las comunidades autónomas, que compartieron con el Ministerio, con la idea de implementarlo en nuestro sistema y tener cierta capacidad de reacción, entendiendo que si en tierra, en yacimientos arqueológicos terrestres es difícil, pues en el mar, estarán de acuerdo conmigo, que todavía mucho más. Pero bueno, en este centro también nos permite, cuando recibimos a lo mejor un aviso del Ministerio o este otro, o con la Armada o cualquier noticia que nos llegue, pues somos capaces de, por lo menos, estar prevenidos. Aquí pueden ver el despliegue del servicio marítimo de la Guardia Civiles a nivel nacional, Baleares y Canarias, por supuesto, también. El servicio marítimo nace en el año 92, creo que se implementa, para dar cumplimiento a la Ley Orgánica 286, que es la que desarrolla las fuerzas y cuerpos de seguridad. Una de las competencias es el mar territorial y, como les decía, el servicio marítimo, a medida que ha ido creciendo en estos años, pues ha ido obteniendo más información y es fácil moverte en este entorno. En este sentido somos privilegiados porque, a nivel mundial, todos los países, por supuesto, tienen sus barcos y sus aviones, pero que dentro del mismo cuerpo policial tengamos la suerte de tener el servicio marítimo, buceadores, el servicio de protección a la naturaleza, aunque en este caso no afecta tanto a... Pues este hecho nos ha permitido, bueno, pues tener una serie de especialidades para combatir este tipo de amenazas. El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, que es el que está formando al personal del Ministerio, pues es el que nos ayuda en algunas ocasiones también a verificar algunos puntos y, como les decía, obtenen cantidad de información porque también se gana la confianza de muchos centros de buceo. Bueno, esa confianza es la que al final siempre te llega una primera noticia. Tienen aquí una imagen icónica del caso del Odisei, muy al final, en el sur de España, cuando se consiguió que un juzgado ordenara el regreso a puerto de una de las embarcaciones de Odisei. Es cierto que aquí ya habían sacado esa cantidad de toneladas, más de 10 toneladas, ¿no?, ya la habían sacado, modificando incluso un plan de vuelo para engañarnos, ¿no? Pero es cierto que en este registro se obtuvo información que permitió luego al Estado, o ayudó al Estado, ¿no?, a pelear en ese litigio en Tampa, en Florida. Estos registros, aunque sean ya una vez que ha pasado, por lo menos te permiten saber quién es el personal que va a bordo, quién es el operador del ROP, por ejemplo. Intervenir el ROP, que llegó a estar intervenido. No me recuerdo el nombre del ROP, pero yo creo que el ROP no entraría en esta superficie. No he querido poner la fotografía. Llegó a estar intervenido con el precinto de Guardia Civil. Sí, la foto es preciosa, pero lo que no sé es por qué nos intervino finalmente, porque, bueno, por lo menos, ya que nos has hecho daño, pues nos enfadamos contigo, ¿no? Yo no estaba, no había llegado todavía, pero me cuestiono por qué, si ya tuvimos ese precinto puesto, ¿por qué no peleamos un poquito más, no? Eso como crítica, ¿no? No porque yo no estuviera, porque seguimos cometiendo errores. Creo que uno de ellos, para que todos no sean golpes en el pecho, ¿no? Quizá a veces nos falta hablar un poco más, sentarnos, tomarnos un café o una cerveza, puede ser, depende de la hora, pero hay veces que nos falla o nosotros, es verdad que muchas veces vamos muy rápido, porque estar en la unidad central operativa nos permite ir muy rápido dentro y fuera de España, pero a veces cometemos errores. Hacemos de vez en cuando operaciones en las que se restituye patrimonio. Estas fotos que son muy vistosas para nosotros, luego para el museo donde llegan estas piezas no es tan vistoso, porque luego esto de ser funcionario es lo que tiene, que luego te toca hacer, aparte de tu trabajo, un informe pericial que pediremos nosotros o pedirá la autoridad judicial y si ustedes ya tienen poco trabajo, ¿no? Pues ahora aparecemos nosotros y les llevamos un poco más. Probablemente todo esto sea auténtico, pero muchas veces, en muchos registros de... aparecen noticias en la prensa, se recuperan 3.000, se recuperan 5.000, 25.000. Yo prefiero recuperar una pieza muy buena que 25.000 dudosas, ¿no? Porque no hay capacidad luego, o es muy complejo, incluso sabiendo que utilizan moneda antigua fundida para crear cosas nuevas, es rizar el rizo, ¿no? Si tenemos capacidad para... Bueno, tenemos lazos con otros cuerpos policiales, lógicamente, no solo dentro de Europa con Europol o con Interpol a nivel internacional, sino que, bueno, con los años se establecen relaciones con muchos países que a nivel policial por lo menos te sirve para iniciar ese primer contacto, para estar alertados, y luego si hace falta formalizarlo, formalizarlo, perdón, pues podemos recurrir a los canales que existen para ello, porque de hecho, asuntos exteriores, la EZID, el Ministerio de Cultura, la Armada, hay veces que son muchos actores en el mismo escenario, y, bueno, es complejo porque ustedes debatían ayer otros quizás problemas de más profundidad, en la que intervienen... Perdón, en la que intervienen... Pues la diplomacia y muchas cosas que nos perdemos, el común de los mortales, porque son intereses del Estado que valora cuándo y cómo, o dónde, o si es necesaria la pelea, ¿no? A nivel policial, a lo mejor nosotros queremos ser más guerrilleros, si me permite la palabra, pero a lo mejor es que conviene medir los tiempos, ¿no? En definitiva, para no extenderme más, siempre, por supuesto, es trabajar en esta línea de colaboración entre todos los actores que intervenimos en este medio y, por supuesto, apoyándonos mucho en la empresa privada y en el mundo académico o universitario, porque son ellos también, muchas veces, nuestros ojos son los que detectan, a lo mejor, una pieza interesante en el mercado legal del arte y muchas veces el germen del inicio de la investigación, ¿no? Siempre con el problema que el mercado del arte es un mercado legal, por supuesto, en el que, de vez en cuando, vemos lo que denominan tráfico ilícito, pero, claro, es más fácil combatir las drogas, porque las drogas siempre son malas. En este caso, tenemos la complejidad de estar en un mercado legal y con la presencia cada vez más abundante de portales de venda en Internet, que en algunas ocasiones nos ayuda y en otras nos dificulta la investigación. Y, bueno, pues yo creo que me voy a quedar aquí y agradeciéndole nuevamente al Ministerio que contara con nosotros. Así que tienen mis datos de contacto, estoy a su disposición, a través del Ministerio o directamente. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Juanjo. Como siempre, es un gusto oírte y nos da envidia a todos y todos queremos ser guardias civiles. Está hecho tiempo. Pero, bueno, yo creo que Juanjo ha dado la clave de cómo se debe de prevenir este tipo de acciones delictivas contra el patrimonio subacuático, cómo debemos de actuar, que es a través de la colaboración. Si no hablamos todos los agentes que estamos implicados en gestionar este tipo de patrimonio y uno tan complejo y tan de difícil acceso como es el patrimonio subacuático, no vamos a conseguir gran cosa. Bueno, vamos a dar paso ahora a la segunda ponencia, a Cameron Walter, que es el jefe de la unidad de patrimonio de la OSCE. Cameron, además, nos va a explicar cómo se trabaja desde la OSCE, que es una organización más centrada en aduanas. Cámbalo cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? La Seguridad y la Cooperación en Europa es una organización que recibe su mandato de la ONU y está compuesta por países de Yugoslavia, Turquía, Mongolia, algunos de Europa y algunos del continente americano. Bueno, todos trabajamos con el objetivo de fomentar la seguridad y trabajar en el ámbito militar. Yo soy el director del servicio de operaciones y me encargo también de luchar contra el crimen organizado, el terrorismo y el lavado de dinero. Entonces, esto es básicamente lo que hacemos de forma muy, muy resumida. Hoy me gustaría hablar sobre cómo se puede utilizar o cómo nos podrían utilizar las capacidades que nosotros tenemos como equipo para combatir el tráfico ilícito del patrimonio subacuático y también cómo podemos trabajar junto con expertos, con peritos y con la academia. Bueno, si volvemos al año 1979, cuando comenzamos con algunas de nuestras operaciones, la idea fue ver cómo muchísimos museos no estaban en contacto unos con otros y no estaban coordinados para luchar contra las acciones ilícitas, contra las obras de arte. Entonces, bueno, recurrieron a los funcionarios de aduanas y les dijeron bueno, ¿y por qué vosotros no hacéis nada en este sentido? Y, bueno, sí, es cierto que a veces se cometen muchos delitos a la hora de pasar las mercancías por las fronteras. Pero no necesariamente todos los delitos tienen lugar en las fronteras. Entonces, sí, es cierto que nosotros podemos hacer algo, pero también sabemos que es fundamental que trabajemos dentro de las redes, de las redes que ya están establecidas para después pasar a perseguir a los que han cometido las ofensas. Entonces, lo primero que hay que hacer es aumentar la conciencia, la concienciación, y esto lo hemos hecho en Montenegro, en Mongolia, y para ver, para identificar cómo estaban funcionando las redes de tráfico ilícito. Esto, y decidimos seguir avanzando en este trabajo y mejorar en la medida de lo posible nuestro modus operandi. Nosotros, la OSCE, tiene la reputación de, bueno, a veces nos dicen que en realidad nosotros somos una organización para organizar seminarios y conferencias, porque corresponde con la sigla OSCE, y entonces nosotros no nos gusta esta denominación, y entonces decidimos mejorar nuestro modus operandi. Entonces, para ello, nos pusimos en marcha un nuevo programa compuesto por diez expertos, y hoy puedo decir que después de dos años y medio de implementación, después de trabajar con expertos de 44 países, compuesto por investigadores de ciberseguridad, museos, investigadores, jueces, fuerzas de seguridad y el orden, proporcionamos capacidades a las fuerzas, a todos los actores, les enseñamos cómo realmente hacer una investigación in situ y cuál es la metodología que se utiliza, cómo se lleva a cabo una investigación financiera, y después cómo se pasa a la parte realmente de la persecución judicial. Y dentro de eso hacemos una serie de actividades, creamos simulaciones, trabajamos con grupos especiales, trabajamos con regiones específicas, y después también les explicamos cuál es el trabajo que se debe hacer más allá de las fronteras. Y trabajamos de esta, la siguiente forma, trabajamos en el mismo caso, y entonces creamos ventanas de comunicación entre las distintas países, entre las distintas partes y actores. También trabajamos con grupos mixtos en los que involucramos a personas o actores de los distintos países. Entonces, lo primero que hacemos es, llegamos al sitio, recogemos los datos, por ejemplo, si se ha cometido un acto ilícito contra patrimonio subacuático. Después, empezamos nuestra investigación, por ejemplo, en el caso de que se haya producido un pillaje subacuático o un robo en un museo. Y les digo a mi equipo que tienen 72 horas para recopilar datos. Y hay personas aquí, en esta sala, que han formado parte de este grupo especializado, personas que proceden del Ministerio de Cultura y también muchos de ellos expertos que nos han ayudado. También hacemos análisis de las redes y nos permiten trabajar con la inteligencia, con la inteligencia regional. También les decimos a nuestros oficiales que trabajen con las aduanas y tienen 72 horas para identificar las mercancías y si han identificado algo, detectado algo, deben hacer una llamada de teléfono. Es decir, aquí he encontrado este ánfora que está en la frontera. ¿Me podéis, por favor, ayudar a identificar el tipo de ánfora que es? Entonces, lo hacemos en 72 horas sin dilatar el proceso durante meses o semanas. En cuanto al PCS, hemos organizado muchas conferencias y talleres hasta ahora. Hemos llevado a cabo más de 70 investigaciones. Hemos trabajado con el país de Malta en un programa que comenzó, o en un taller que se llevó a cabo en octubre. y pusimos en común la tecnología para la investigación subacuática, para la detección de los crímenes subacuáticos y de manera que todos los actores sepan qué es, lo que se puede hacer o cómo se puede actuar para una investigación. En Portugal, a principios de año, organizamos también otro taller, este centrado sobre las riberas de los ríos, cómo se pueden incautar ciertos objetos, cómo se puede compartir la información y cómo se puede avanzar la investigación. Y de manera que ahora, después de este taller, en caso de que suceda una emergencia, ya saben cómo actuar inmediatamente. También hemos trabajado con museos de manera que, por ejemplo, los funcionarios de aduanas sepan también rápidamente cómo identificar, al igual que los funcionarios de museo, los objetos que sean sospechosos. Ahora mismo trabajamos con 61 expertos, pero estamos ampliando el número de expertos en nuestro equipo. Trabajamos mucho activamente, queremos que nuestras investigaciones sean lo más rápida posible, que actuemos de la forma más rápida posible en tiempo real, cuando vemos que se ha podido producir un evento ilícito de tráfico de patrimonio subacuático. Muchas gracias. Yo, bueno, yo es que me he quedado alucinada ya cuando me contó Cameron cómo la manera que tienen de trabajar, de hacer estos talleres de simulación, que realmente lo que hacen es ya no solo mostrar cómo trabaja cada unidad, sino cómo tenemos que trabajar todos juntos para conseguir, pues, no solo prevenir los crímenes, sino actuar cuando ya se han producido. Y me parece una iniciativa fantástica. Enhorabuena. Bueno, vamos a seguir, vamos a cerrar, como esta primera parte que hablábamos de los accesos ilícitos al patrimonio subacuático, vamos a tratar un tema que es el, yo creo que el gran tema o que más ha afectado al patrimonio subacuático, que es el caso de los cazatesoros. Y para eso damos la palabra a Alex Monteiro, que viene de la Universidad de Lisboa, que, bueno, nos va a contar cosas muy interesantes de cómo trabajan estas empresas privadas y cómo se han trabajado, sobre todo en la comercialización ilícita de los bienes del patrimonio subacuático. Vivian, muchas gracias por la invitación. Creo que voy a hablar en inglés, así que estoy trompeando los traductores, pero creo que inglés es mejor para la gente que está aquí. Bueno, yo empecé a trabajar con los buscadores de tesoros de forma fortuita, porque en el año 1993, en mi país, se aprobó una ley contra los buscadores de tesoros, porque nos encontramos con una serie de pecios que tenían grandes tesoros dentro. Se trataba de buques que estaban hundidos en nuestras costas y había muchas empresas de buscadores de tesoros que venían de Miami, de Florida, de Bélgica, que buscaban dichos tesoros, de manera que durante muchos años me dediqué a la investigación sobre la búsqueda de tesoros y sobre las redes dedicadas a ellos. Entonces, la búsqueda de tesoros tiene que ver con... tiene una historia muy, muy, muy corta. En realidad, entre el año 1500 y 1700, y abarca básicamente al periodo en el que los buques tanto de Portugal como de España navegaban los océanos y los mares y llevaban tesoros de origen chino, cerámica china. También está relacionado con la expansión de las fronteras marítimas por todo el mundo y esto se hacía utilizando barcos, barcos que llevaban por una parte artillería, pero también, como he dicho antes, cerámica china y monedas de plata. En Tailandia, por ejemplo, encontraron que había monedas y tesoros que provenían de la familia real de Portugal. También se encontró una gran estatua de Buda en Monza Bicque cuando se ve el balcón de Áncora Café, se puede ver que está todo compuesto de arcilla, de cerámica. ¿Por qué? Porque hay muchos barcos naufragados en la costa de Mozambique y fueron personas que buscaban monedas de plata procedentes de España y entonces lo que hacían era crear posteriormente joyas de plata después de haber derretido las monedas de plata. Entonces, nos encontramos con personas que salvaban los barcos hundidos, pero después obtenían beneficios de ellos, buscaban plata y después vendían el oro y la plata recuperada en las subastas internacionales. Portugal empezó en el año 1974 con la revolución de los claveles a trabajar en la búsqueda de tesoros empresas que procedían de Bélgica y Slough de Hurt fue uno de los especios encontrados en el barco que después cuyos tesoros fueron puestos a disposición en subastas internacionales. aquí nos encontramos con una persona que era director de la Cámara de Comercio de Portugal y que fue el que impulsó una de las leyes en contra de los buscadores de tesoros es una persona que tuvo una gran relevancia junto con Nicolás Von Lisson que creó la compañía con financiación de Portugal y de Alemania y él era un admiral de la flota portuguesa y su interés era encontrar joyas y otros tesoros relevantes no buscaban tanto arqueología sino este tipo de objetos tal y como vemos aquí vemos la el objetivo de estas presas era obtener retorno sobre los tesoros así que esto era verdaderamente una reunión muy secreta que mantenían con los accionistas eran personas muy muy importante no solamente estamos hablando de portugueses sino de ricard salgado que es la primera una de las familias más ricas de una de en el ámbito de la banca y también los los herederos al trono o al gobierno de Portugal uno de ellos uno de los comandantes le encarcelaron en aquel entonces y también personas de la alta sociedad lisboeta y ellos intentaron ir a los ozores y cuando el gobierno cuando derrocaron el gobierno ahora presidente de naciones unidas se nombró primer ministro una de las primeras acciones que hizo fue revocar recha ley alquenautas que es el nombre de esa empresa es bueno fueron se trasladaron a cabo verde y hacen lo que hace cualquier empresa en el mundo van allí hay muchísimos especios y muchos de los especios tienen tesoros en su interior no se sabe dónde están los tesoros no se sabe dónde están los especios tenemos la experiencia los archivistas los buceadores y entonces se arriesgan entran en el agua y buscan los yacimientos las excavan y dicen vale perfecto nosotros vamos a dividirnos lo que obtengamos y todo el mundo contento ¿por qué? porque al final el museo va a tener unas piezas con muy buen aspecto y nosotros nos quedamos con las monedas repetidas etc. así funcionan así funcionan así que eso se lo vendieron al ministerio de defensa bueno básicamente lo sobornaron básicamente fueron a cabo verde y hicieron un informe secreto es decir con el valor estimado de los pecios de cabo verde así que lo que buscaban era o querían calcular cuánto dinero podían hacer con la carga recuperada del precio así que yo sospecho claro que no lo puedo confirmar que esta persona que está aquí en pantalla es una de las personas más ricas de Portugal yo creo que estaba blanqueando dinero a través de su empresa buscadora de tesoros y quien era el accionista principal ¿por qué? porque cuando uno empieza aquí tenemos cabo verde tenemos una de las joyas recuperadas también las monedas y este es otro ejemplo de que como que pueden llegar a hacer estas empresas nosotros encontramos un astrolabe astrolabio de plata y cuando el gobierno de cabo verde dice queremos que ese astrolabio porque es único y la empresa dijo escucha nos hemos gastado dos millones de euros hasta la fecha en nuestras operaciones nos los puedes pagar nos puedes pagar esos dos millones pero cabo verde dijo no, no tenemos ese dinero bueno pues entonces vamos a exportarlo y vamos a subastarlo y se lo vendieron al museo un museo marítimo que sigue el código de ética pero aún así aún así pudo comprar el astrolabio ¿y por qué? ¿por qué? porque técnicamente técnicamente no es una 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 búsqueda de pesos sino que es una empresa de arqueología que establece un gobierno con el gobierno es decir que lo exportan y lo pueden vender a un museo marítimo así que también tienen personas que intentan pasar por arqueólogos uno de ellos no lo era algunos no era en absoluto aquí tenemos la empresa que descubrió el precio de Ernest Shackleton hace un año y otro Margot Ruh el arqueólogo famoso de Mary Rose que también le pagaba esta empresa buscadoras también tenían operaciones secretas que recogían tesoros de los especios de Puerto de Países Bajos y yo fui a Puerto Rico y cuando fui al museo marítimo encontré artefactos de cabo verde que se habían vendido en subastas por parte de estas empresas buscadoras de tesoros arqueónauto después de bueno pasaron de cabo verde a Mozambique como lo hicieron aquí tenemos a Nicolás el conde el conde propietario de esta empresa y a la derecha un federal de fray limo también el antiguo ministro de defensa de Mozambique también alguien de los de servicios de espionaje y tienen establecen un contrato establecieron un contrato con el gobierno y cuando Carlos Cardoso un periodista de Mozambique publicó esta noticia descubrió sus operaciones bueno de repente lo mataron bueno Mozambique nunca había sido explorado es decir que había precios con monedas de oro había muchísimos muchísima riqueza empezaron a vender lo recogido el modo separandum es que dicen que están haciendo arqueología pero no están haciendo arqueología tienen detectores de metal hacen excavaciones con este tipo de aparatos de equipos y simplemente recogen aquello que es metálico y lo subastan esto es un negocio muy muy goloso no tienen arqueólogos pero si tienen muchos abogados muchos bancos y circulan mueven el dinero por ejemplo en Inglaterra había un subterfugio en la ley fiscal es decir que si estamos hablando de 20 millones de libras de fiscalidad puedo ver tengo una deducción de 5 millones de libras y todo el mundo contento así que utilizan por supuesto muchísimas armas aquí son personas de arqueonautas y aquí tenemos un artículo donde se descubre este vacío legal y donde las personas invertían en empresas donde había inversores en empresas que estaban saqueando Mozambique y el patrimonio cultural subacuático que es luego se vendía en las en Europa en las subastas a coleccionistas esta es la convención de UNESCO esto se hacía antes de que se aplicara la la convención de Blue Water Recoveries otra persona que encontraron que encontraron un precio en Canadá la semana antes y ahora en este momento están transformando la empresa Arqueonautas en una empresa no privada ahora tiene su sede social en Holanda y están salvando salvando el patrimonio marítimo mundial haciendo inversiones en África pero están haciendo exactamente lo mismo que hacían antes pero ahora en este momento no están como tan abiertos no están tan visibles así a mí me llevaron a los tribunales por eso los conozco tan tan bien me acusaron por difamación gasté muchísimo dinero en abogados para defenderme se me llevó a los tribunales dos veces y descubrieron que no solamente estaban ganando dinero de los pesos sino que estaban invirtiendo en la empresa es decir que la empresa ganaba dos veces es decir con las subastas en Mozambique y después también recibían dinero del gobierno de Mozambique así que las personas que me acusaron de ser una persona malísima y que difamaba a esta perfecta y maravillosa empresa de arqueología fue un almiral portugués el ministro de cultura y el director del museo nacional así que como ven tienen conexiones conexiones en todos los sitios y el ministro de cultura era familiar del fundador de la empresa también el defenso de ministros de cabo verde estaba involucrado y y que todavía había sido condenado por falsificación y por robo de monedas es decir ahora tiene una marca de ropa ah bueno aquí vemos a Kevin Costner que anuncia que la anuncia que la publicita le encantaba tanto la búsqueda de tesoros a Kevin Costner que contrató a Alejandro Mirabao que se llama se hace llamar arqueólogo náutico no él es un biólogo marino y y conocí a Fidel de Castro y trabajaba por una empresa de Fidel Castro que había establecido para buscar los galeones españoles en La Habana y en realidad se descubrió que no tenía una licenciatura en arqueología porque no hay estudios de arqueología en La Habana solamente de biología marina Kevin Costner trabaja para ellos en el año 2023 enviaron un grupo de personas a Cabo Verde para buscar de nuevo pecio y una vez que supe que iban allí yo llamé por teléfono a mi amigo en el instituto de Cabo Verde y le dije mira Kevin Costner y estos buscadores de tesoros vuelven a Cabo Verde y la verdad es que esto no te va a beneficiar en cuanto a tus pecios entonces enviaron a la policía y arrestaron a los buceadores norteamericanos Alejandro Mirabao y Kevin Costner querían buscar un pecio en Sudáfrica un pecio que tenía restos chinos así que la búsqueda de tesoros puede ser lo que hacen algunos buceadores españoles en fin de semana y puede ser sin duda puede haber detrás una gran 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 empresa con muchísimos contactos con evasión de impuestos con lavado de dinero básicamente que hacen pillaje en países vulnerables roban su patrimonio y se lo venden a coleccionistas ricos en Estados Unidos y en otros lugares del mundo muchas gracias a los la verdad es que todos sabemos cómo trabajan las empresas cazatesoros pero verlo así de manera tan siempre bueno sorprende nos deja sorprendidos y aquí sí que la importancia de la convención de que todos los países cuanto más ratifiquemos más vamos a estar protegidos de estas empresas y sobre todo expulsar a este tipo de empresas de nuestras aguas bueno acabamos el bloque de los accesos ilícitos y vamos a empezar ahora con los accesos ilícitos con grandes proyectos de visibilización y de compartir este patrimonio subacuático vamos un poco justos de tiempo sobre todo si queremos hacer preguntas entonces vamos a intentar ser más rápidos por favor damos la palabra a Antonio Espinosa que es el director del Vila Museo el Museo de Villa Joyosa y miembro del proyecto de Bou Ferrer sabéis todos que Bou Ferrer es buenas prácticas de la UNESCO de la Convención de Patrimonio Subacuático desde 2017 adelante bueno muchas gracias a UNESCO y al Ministerio por invitar al proyecto y también daros la enhorabuena por la organización impecable y también en concreto a Pablo a Paloma a Marta a Ana María habéis hecho un trabajo fantástico el precio Bou Ferrer se descubrió hace 25 años y lleva el apellido de sus descubridores Bou y Ferrer y es la mayor nave del alto imperio romano que está en proceso de excavación viajaba en el 67 o 68 después de Cristo de Cádiz a Roma sin escalas y con una carga de salsas de pescado en unas tres milánforas y lingotes marcados con el sello del emperador Nerón que es su propietario y cuando hacía esta ruta se desvió con algún problema quizá un temporal de Levante que le hizo buscar el puerto más favorable a Poniente que es el último puerto de la península ibérica en la ruta entre Cádiz y Roma y que es Villajoyosa la Alon romana tenemos indicios de que en Alon había astilleros había una industria de construcción naval romana que todavía fue muy importante en Villajoyosa hasta principios del siglo XX y probablemente otros barcos y otras tribulaciones romanas se salvaron o pudieron reparar sus barcos en la playa de Alon pero al Bou Ferrer le faltó después de navegar como 100 kilómetros le faltó un kilómetro se hundió a un kilómetro de la playa lo cual para ellos fue horrible fue lo peor de las suertes pero para nosotros imaginaros tener un barco como estos de esos que Estrabón llamaba las naves de la Bética con veneración hablaba de ellas decía son las mayores del mundo bueno pues el Bou Ferrer está a 25 metros de profundidad hay otros barcos como este pero están donde toca en la ruta a 300 metros de profundidad y a muchísima distancia de la costa y el Bou Ferrer se puede excavar que es lo que lo hace un pecio único entre 2006 y 2019 se hicieron 10 campañas de excavación bajo la tradición científica de Franca Chibiquini y de Carlos de Juan y también con la coordinación en imagen y en comunicación de José Antonio Moya de la Universidad de Alicante y en conservación y musealización de Vila Museu llevamos como un 10% excavado aproximadamente y es un proyecto liderado por la Generalitat Valenciana con la participación del Ayuntamiento de Villa Joyosa de la Universidad de Alicante y del Club Náutico de Villa Joyosa o sea como veis con varias instituciones de muy distinto tipo privadas públicas yo creo que es un ejemplo muy bueno de colaboración entre diferentes instituciones desde hace mucho tiempo y tengo que presumir del apoyo político unánime que ha tenido el proyecto Vila Museu y el proyecto Beau Ferrer desde que se descubrió el precio independientemente de los colores políticos incluso a veces aunque la administración autonómica y la local no tuvieran el mismo color político el apoyo ha sido siempre unánimo y como muestra me acompaña hoy la concejala de Patrimonio Histórico Rosa Llorcan bueno esta imagen que veis aquí ya la tenéis muy vista porque la hemos tenido detrás todo el tiempo y su autor es José Antonio Moya de la Universidad de Alicante que es uno de los mejores cámaras subacuáticos que existen y ha fotografiado ha hecho fotogrametría ha filmado el precio desde que se descubrió y para crear formas innovadoras de acceso al patrimonio cultural subacuático se necesita este material bueno en 2013 nos preguntamos por qué no permitir a buceadores deportivos que compartieran la experiencia de la excavación en directo os podéis imaginar que era un reto aquello una cosa pionera así que organizamos visitas autorizadas por el gobierno autonómico organizadas por el propio proyecto en pequeños grupos de cinco buceadores acompañados por un arqueólogo por un técnico del proyecto en momentos en los que el yacimiento no se estaba excavando y era un proyecto que parecía un poco temerario había que organizarlo muy bien así que por ejemplo lo diseñamos de forma que fuera obligatoria la visita al museo previa a Vila Museu previa a la inmersión es decir si no ibas a Vila Museu no podías bucear entonces se visitaban los laboratorios de restauración de material subacuático los almacenes tocaban las ánforas para luego no tener la tentación de tocarlas debajo del agua a ver los arqueólogos las tocamos les explicábamos la historia del pecio del barco su descubrimiento explicábamos los procesos porque a la gente le interesan incluso más el cómo que es la palabra mágica en comunicación del patrimonio cómo lo sabéis cómo lo trabajáis qué es esto así que bueno les explicamos por ejemplo las dudas que tenemos las perspectivas las expectativas en un yacimiento único como este o por ejemplo qué es el mejor que un pecio es el mejor yacimiento que puede excavar un arqueólogo es la cápsula del tiempo perfecta y por eso es especialmente grave tocar piezas debajo del agua así que yo siempre después de visitar el museo pues se hacía un briefing en el puerto y un arqueólogo el arqueólogo que les acompañaba y les explicaba cómo tenía que moverse en el fondo pues hay unos cabos guía o tienes que bucear cabeza abajo etcétera y todo esto se hacía con la colaboración del club de buceo local Alisub que gestionaba las reservas y a cambio de eso apoyaba el proyecto pues cargas de botellas de buceo y otras cosas nos llamó la atención fijaros que hacíamos encuestas de satisfacción y nos llamó la atención que en las encuestas la inmersión tenía una puntuación muy alta yo no recuerdo si el 9,7 una cosa así pero la visita al museo tenía dos décimas más y claro le preguntábamos a la gente cómo es posible que estéis visitando uno de los yacimientos más espectaculares del mundo y te haya gustado más la visita al museo y nos decían claro es que lo entiendo ahora cuando bajo al yacimiento entiendo lo que estoy viendo me siento parte de algo entiendo que eso es mío igual que vuestro y que lo habéis compartido conmigo y bueno pues básicamente porque he comprendido lo que he visto yo en mis clases siempre explico que hay dos objetivos no dos fines dos objetivos principales en la comunicación del patrimonio que es crear aficionados y crear cómplices en el fondo entonces lo que hemos hecho ha sido crear cientos de cómplices todos estos años y esta socialización nos valió precisamente por su reconocimiento de la UNESCO con esas mejores prácticas han pasado más de mil buceadores que han incluso repetido se ha creado como una especie de comunidad del Bouferrer y han seguido los avances de las investigaciones no solo buceando sino también luego en redes sociales etcétera en esta foto bueno pues Vila Museu es un museo de referencia internacional en accesibilidad y también lo aplicamos a las inmersiones en la foto tenéis a Elena Proust que es una bloguera conocida con tetraplegia que está buceando en el yacimiento con muchas otras personas con discapacidad bueno este es el briefing que se hace en el club náutico antes de las inmersiones o esta es la visita al anforario de Vila Museu a los almacenes allí se les explica también que bueno en 2021 Ibermuseos reconoció a Vila Museu como uno de los 50 museos de referencia en materia de sostenibilidad social cultural ambiental y de gestión económica de Iberoamérica de los 10.000 museos de Iberoamérica claro para nosotros aquello fue una responsabilidad muy grande entonces les explicamos cómo se puede hacer ciencia sostenible al lado de este almacén veis que las cajas están hechas con palés reciclados de madera al lado de este almacén están laboratorios entonces también se les explica cómo restauramos las piezas etcétera bueno esta es la ortofotografía de José Antonio Moya y esto más que tenemos todo el costado del barco nos ha permitido pues hacer construir un modelo a escala Playmobil con los mismos procesos de construcción que utilizaban los romanos el imprimir la trinchera de la excavación a la misma escala y bueno pues incluso hacer un modelo virtual del precio que le hemos puesto a navegar de la mano de 3D Stoa que es una empresa de referencia en virtualización del patrimonio en España y con la que junto con ellos ganamos en 2020 tenemos varios premios de accesibilidad internacionales pero este quizás es el más importante que hemos recibido que es uno de los más importantes del mundo desde luego porque competíamos con estadios de fútbol con coches con aplicaciones informáticas no competíamos con museos y bueno fue precisamente un proyecto centrado también en piezas de Pou Ferrer le llamamos accesibilidad aumentada y se trataba de todo el proceso de selección de piezas virtualización impresión patinación presentación museística de impresiones en 3D de objetos patrimoniales teniendo en cuenta todas las necesidades de accesibilidad de todo tipo de forma sostenible y asequible por cualquier museo establecimos 14 parámetros etcétera bueno entonces en 2021 la Generalitat Valenciana y acabo con esto instaló un sistema de protección en el yacimiento que era innovador en su momento lo ideamos Carlos de Juan José Antonio Moya y yo ahora ya está obsoleto han pasado 20 y pico años hemos diseñado un nuevo sistema en 2020 vino el COVID también entonces hicimos un parón para publicar para repensarnos para diseñar y poner este nuevo sistema de protección que se va a poner muy pronto y bueno es un sistema ingrávido mucho más duradero modular se puede abrir y cerrar para visitarlo para excavar etcétera lo ha diseñado la Universidad de Alicante junto con una empresa de redes local y con nosotros y como cierre os he puesto la foto de Villa Joyosa está al sureste de la península ibérica en Alicante y bajo la villa medieval que veis ahí está el municipio romano es una ciudad romana entonces hoy su imagen son sus famosas casas de colores pero bueno es una ciudad tranquila que ha decidido seguir el modelo de turismo inteligente de destino turístico inteligente y ese modelo tiene cinco ejes que curiosamente son la sostenibilidad la accesibilidad la gobernanza la innovación y la tecnología o sea que lo tenemos entonces todo eso lo estamos aplicando también al BAU Ferrer si estáis interesados después podemos hablar de otras cosas o el impacto del proyecto o la implicación de la sociedad local el voluntariado etcétera y yo espero haberme ceñido el tiempo muchas gracias muchas gracias Antonio por la síntesis pero bueno ha quedado claro la importancia que tiene este proyecto y yo creo que a todos nos ha encantado lo de ir primero al museo para concienciar para conocer para que una vez ya que bajes debajo del agua tengas ya otra visión y me parece fundamental habéis conseguido como la visión completa enhorabuena damos paso ahora a nuestro quinto ponente que es Timmy Gabbin que viene de Gabbin perdón que viene de Malta que es el jefe de la unidad de patrimonio subacuático de Malta y Timmy nos va a contar la experiencia que tienen en Malta también con el uso de las nuevas tecnologías para compartir el patrimonio subacuático con Ejepty muchas gracias y también esto es bien ok gracias a los organizadores voy a estar a mi tiempo a ver muchísimas gracias a los organizadores por su invitación en Malta hay tres entidades que participan en la protección del PCS los superintendentes del PCS se encarga también de la regulación y de la apertura de los yacimientos al público y después contamos con la universidad que se encarga de las investigaciones hay tres formas en las que llevamos a cabo las investigaciones y todo lo que hacemos está recogido en tres conceptos principales el primero es explorar explorar en el sentido que uno no puede gestionar aquello que no conoce bien se puede reparar o bien se puede gestionar pero lo primero es saber qué es lo que tenemos que reparar en el caso de que sea necesario entonces primero lo que hacemos es llevamos a cabo un trabajo de prospección en las costas de Malta Malta no es tan grande como España o Grecia pero simplemente podemos decir que tenemos una plataforma continental que es muy interesante para la exploración se trata de una plataforma continental que es 10 veces mayor que la isla una vez que hemos pasado esta fase pasamos a pasamos a hacer una clasificación de los yacimientos y hacer una comparación con las características de los yacimientos que hemos encontrado con las que yacimientos que existen en otras partes del mundo y entonces le damos una puntuación según el ranking patrimonial ese registro que nosotros hacemos lo hacemos mediante la fotogrametría y esto nos da la base de muchos de los estudios que llevamos a cabo a continuación pero simplemente decir que parece que yo estoy obsesionado sobre el PSC efectivamente el PCS sí efectivamente estoy obsesionado y obsesionado en el sentido que le dedico muchísimo más tiempo de lo que le dedicaría una persona normal también miramos cuál es el impacto del precio sobre el medio ambiente y estos son los colores que vemos en la pantalla nos permite llevar adelante el estudio pero los pecios también tienen un impacto sobre los sedimentos de manera que el año pasado empezamos una campaña donde hacemos una toma de muestras del precio y hemos empezado a utilizar la radiación para poder ver cuál es el impacto del precio sobre los sedimentos esto no es algo nuevo se ha dicho se ha hecho antes sin embargo la novedad es que nosotros lo estamos haciendo en aguas más profundas en 34 metros es lo habitual nosotros trabajamos 54 metros o con mayor profundidad esto no significa que nosotros hagamos inmersiones más grandes únicamente es simplemente es simplemente que al llegar a aguas más profundas pues les puede servir como preparación para en el futuro bajar hasta 100 metros este es el instrumento que nosotros hemos desplegado en nuestros pecios y lo dejamos allí durante 8 o 9 días y utilizamos luz y lo utilizamos para medir la cantidad de luz y la calidad de esa luz ¿por qué? porque la calidad o el especio está impactado por la luz y esto es así porque cuando el cambio climático impacta va a cambiar las capas va a cambiar la luz y va a cambiar la visibilidad y esto significa que el metal se va a degradar mucho más rápido y eso significa que va a haber fugas de petróleo y también va a degradar el yacimiento y esto significa entonces que tenemos que hacer un registro de forma mucho más rápida de manera que no estamos trabajando de forma reactiva sino que trabajamos ahora de forma proactiva todo eso dirigido por el cambio climático después lo que hacemos es hacer un registro de la vida marina y para ello el luz la vida marina junto con los especios se ha dicho ayer eleva la importancia de los especios sin embargo hemos creado una aplicación para recaudar fondos y ahora los denominamos islas ecológicas como ejemplo hay un pecio en el que los colores varían hay más coral negro del que se ha registrado en el hábitat natural de manera que hace 25 años cuando yo realmente estaba realmente muy obsesionado hoy me pueden decir que bueno si algo le sucede a los corales en su hábitat natural ¿de dónde vamos a recuperarlos? ¿por qué? porque nosotros hemos declarado que hay zonas de protección que tienen un radio de 500 metros y entonces eso nos permite analizar ahora con detalle estas islas ecológicas también tiene una parte negativa que tiene que ver con los pescadores por ejemplo los pescadores de Sicilia que de sus actividades de pesca llegan a nuestras zonas protegidas entonces nos encontramos con especies invasivas que causan daño alguien ayer mencionó que si uno no tiene fosfatos o gases en los mares el TNT es carcinogénico el liches produce cáncer entonces llevamos a cabo un proyecto para ver si las esponjas tendrían un comportamiento distinto con explosión o sin explosión para capturar un tipo de pez un pez de roca porque eso se trata de un pez protegido de manera que no permitimos que se haga pesca en esa zona esto nos va a informar sobre cuál es la vida marina de estas sustancias carcinogénicas es decir no se puede hacer pesca en los especios pero muchas hay actividades de pesca que realmente tienen lugar de manera que queremos ver cómo la vida marina absorbe las sustancias carcinogénicas entonces queremos saber si el pescado que realmente nosotros comemos va a tener sustancias carcinogénicas o no bueno esto es una una visión muy general pero uno no puede hacer lobby con el ministerio de defensa o con el ministerio de medioambiente sin tener datos concretos científicos en la mano las clústeres marinos o el plástico marino donde se queda atrapado en los especios utilizamos por lo tanto los especios como una forma de medir el tipo de plástico que se queda atrapado como se mueve y cual es el impacto sobre la vida marina y hay veces que observamos botellas que realmente se quedan pegadas este se trata de un parque que está compuesto de ánforas estamos utilizando la inteligencia artificial para cuantificar y cualificar el PSC y después lo escalamos a la amunición que nosotros hemos encontrado en nuestras aguas ya que también ha sido o es una base de la OTAN también ha habido vertidos que nosotros hemos analizado entonces además de la fotogrametría que nos permite ver las capas y analizar las capas también nos ha permitido ser proactivos de manera que nosotros hemos creado una imagen del precio en 2D entonces en primer lugar podemos analizar la integridad de los metales y la integridad así como los tanques de manera que cuando visitamos los yacimientos o cuando los buceadores locales visitan el yacimiento podemos inspeccionar la zona por ejemplo cuando el gobierno británico bueno nos pagan para limpiar los derrames de algunos de los pecios que contienen petróleo así que como sabemos hacerlo pues nos piden que lo hagamos también compartir es muy importante compartir con la comunidad económica pero bueno vamos a ser sinceros bueno el tema en lo que trabajamos es muy importante pero bueno cuando te haces publicaciones académicas y tienes suerte tienes 500 vistas o lecturas y que pasa a partir de ahí es muy muy importante que como gestores de patrimonio como personas que participan en pcs tenemos que buscar tenemos que buscar y utilizar herramientas por ejemplo google arts and culture esta es gratis si tienes una buena historia que contar la van a aceptar la van a aceptar tú la cuelgas y vas a tener millones de vistas y de lecturas bien esto es algo de lo que estamos orgullosos todos los datos que nosotros recogemos en los modelos de 3D para gestión para conteo todo eso lo compartimos con el público no incluí o no me traje una diapositiva porque porque no por las limitaciones de tiempo tenemos 22 22 yacimientos abiertos al público a través de un sistema de reservas es decir los centros de buceo se registran con malta patrimonio y luego los clubes de buceo les dan acceso a las reservas así que los buceadores tienen que firmar unos términos unas condiciones respetar la vida marina no tocar etcétera esos buceadores que llegan a los yacimientos están en una base de datos es decir que nosotros sabemos quién ha bajado quién ha ido al yacimiento y a partir de ahí acceden como digo al yacimiento los que bucean digamos que hay una proporción muy pequeña de la población que bucea aquellos que van más allá de 60 metros son poquísimos poquísimos así que nuestro objetivo no es llevar a las personas al yacimiento porque eso ya lo hacen los buceadores sino que tenemos que ver cómo llevamos el yacimiento a las personas así que el museo es una manera de hacerlo sin embargo estamos muy muy orgullosos de esta iniciativa que se llama bucear en la historia 360 todos los proyectos que hacemos lo registramos con una cámara 360 bien sea a 6 metros o 130 metros es imperativo si siempre hacemos el sonar el sonar el 3D el muestreo pero también hacemos un 360 y ofrecemos este servicio gratuito a todos los colegios ya todas las agencias gubernamentales por ejemplo por ejemplo centros de envejecimiento activos es decir con actividades para los mayores nosotros no estamos convenciendo a la gente para que sean arqueólogos marinos claro porque tengo que proteger mi puesto de trabajo pero estamos ahí para hacer que los niños se enamoren del océano estos son biólogos marinos estos pueden ser legisladores en el futuro y también queremos que desaten la imaginación si te encanta la inteligencia artificial los ordenadores sin lugar a dudas tendrás un espacio en la biología marina si por ejemplo no sé te encanta escribir los idiomas puedes hacer guiones para documentales en Malta somos muy pocos pero en un año récord nosotros trabajamos con 120.000 escolares la verdad es que me fascinó la diapositiva de Antonio donde vimos a una persona con tetraplegia buceando eso es lo que nosotros queremos queremos llevar este patrimonio cultural a las personas ciegas no queremos dejar a nadie atrás estoy obsesionado con eso nosotros hemos creado un grupo de objetos incluyendo un modelo una maqueta en 3D cada una de las estatalizaciones estaba gestionada por una persona de nuestro equipo y los estudiantes a los estudiantes exploraban veían los objetos y he de decir que verdaderamente fue algo fantástico trabajar con las personas mayores así como con los escolares otro aspecto de los especios son los tributos las conmemoraciones tenemos que dar crédito y no les damos crédito muchas veces muchas de las personas que están vivas bueno ayer se dijo que la segunda guerra mundial es más atractiva o bueno se siente más cercana que la primera guerra mundial porque todavía hay familiares o familiares lejanos esto es una foto del funeral Emanuel Newman el surgente un sargento que se recuperó del B24 de Malta solo hace unas semanas estaba en la batalla trabajo estuvo en la batalla de Arlington esto es un reflejo de mi obsesión no estoy diciendo que esa es la manera de hacer las cosas o de proceder pero esa es la manera la que estamos haciendo tenemos ventajas por nuestra geografía somos un país pequeñito así que de alguna manera nosotros no resulta más fácil por una parte pero también más difícil por otra porque porque cada vez bueno los pescadores tienen más acceso a los especios puede haber más pillaje etcétera bueno pero creedme todo lo que he hecho hasta ahora está conectado está conectado con los especios y entre sí bueno muchísimas gracias por escuchar a una persona verdadera obsesionada con la gestión de los especios muchísimas gracias Tim muy interesante y muy apasionante todo lo que nos has contado la verdad bueno nos queda poquito tiempo pero vamos a vamos a oír la presentación de Rafael Sabio después intentaremos tener un par de preguntas del público que yo creo que hay muchos temas que que puedes sacar aquí Rafael Sabio es el director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Arqua también reconocido buenas prácticas por la convención de 2001 y nos va a hablar del proyecto de Mazarrón 2 que es un bueno creo que el gran proyecto que tenemos ahora en a nivel nacional patrimonio subacuático y bueno solo nos lo va a contar muy rápido sí prometo hacerlo bueno muchas gracias por la invitación a la organización de esta interesantísima reunión Paloma María Marta el caso de Mazarrón 2 es uno de estos casos paradigmáticos de que podemos hacer y que como presentar ante el público un ejemplo tan delicado como el de un pecio fenicio que está definido como como una de las estructuras o sea no de los materiales pero sí una de las estructuras de una embarcación correspondiente no sabemos si algo ascribible a la cultura fenicia pero sí correspondiente más o menos a esta cronología siglo VI antes de Cristo el cual como podemos ver en esta diapositiva fue localizado en 1994 en la playa de la isla en el municipio murciano de Mazarrón fue un hallazgo casual además producido es muy curioso estas cosas cómo funciona la arqueología se estaba excavando un pecio ya bastante completo de por sí que da nombre a Mazarrón 2 evidentemente hay un Mazarrón 1 era una estructura que ya de por sí se conservaba de un modo bastante íntegro bastante sorprendente para lo que es un periodo tan remoto como el siglo VI antes de Cristo y sin embargo en el momento en el que se iba a proceder a la extracción aquí tuvimos la suerte desde otro punto de vista también por la complejidad esa suerte de doble cara de localizar un pecio que se encontra en un estado de conservación muy superior al de Mazarrón 1 es una embarcación de 8 metros de eslora con unas denota unas técnicas navales que son de gran interés por el conocimiento de este periodo nos está poniendo cara en primera persona a este fenómeno por lo cual se procede en primer término a la excavación del pecio y posteriormente al ver que su extracción es compleja se procede también a realizar una cubierta que garantice su protección no es un tema fácil no creo que se considera en su momento una solución definitiva pero lo cierto es que ha garantizado su conservación durante todos estos años desde los años 90 del siglo XX aquí podéis ver estos periodos subsiguientes de inspecciones periódicas en el pecio de trabajos fotogramétricos aquí veis por ejemplo una instantánea de estos que se realizaron en torno a 2008 en el momento de la apertura al público en su nueva sede del que antes era el Museo Nacional de Arqueología Marítima hoy ARCUA esta es la fotogramétría realizada por José Antonio Moyo precisamente y con posterioridad también se realizan otra serie de inspecciones periódicas en el pecio pero llegamos al año 2022 y tras muchas idas y venidas se tiene en consideración la realización de un encuentro una reunión internacional de expertos para decidir cuál es la vía a emprender ante este delicado caso si debe permanecer in situ si no la reunión internacional de expertos si hay una consideración si hay una conclusión en la que llegó claramente es que debido al precio ya fue localizado en su momento por un cambio en la dinámica del litoral hay diferentes danas que han afectado al entorno con lo cual se hace inexcusable la extracción del precio es una conclusión unívoca de otra parte nos encontramos con el dilema entre el procedimiento de extracción si los traemos en bloque si los traemos en fragmentación y cómo se fragmenta si los traemos fragmentado en este sentido también se sientan las bases para la sumosilización el lugar en el que debe procederse a la misma y la monitorización posterior es otro tema que se trató en esta reunión internacional de expertos es muy importante como ha sucedido en casos como el del BASA que la monitorización posterior nos pueda dar respuestas a cómo está funcionando el tratamiento al que ha sido sometido el barco con posterioridad a la reunión internacional de expertos que se celebró como he dicho en 2022 se procede a la realización de una serie de estudios previos que eran también inexcusables de cara a la extracción posterior del barco estos fueron realizados ya digo en primavera de 2023 por parte de un equipo de la Universidad de Valencia liderado por Carlos de Juan que le encargó el proyecto la comunidad autónoma de la región de Murcia y también había personal de ARCUA estaba integrado al Ministerio la Subdirección de Gestión y Coordinación entonces hemos hecho un trabajo en equipo del cual hemos obtenido un nuevo mapeo de la estructura se han tomado muestras muy importante al respecto es esta imagen que os muestro aquí puesto que ahí se pudo determinar que el pecio podía ser extraído fragmentado pero no procediéndose al desmonte como se procede ante pecios de otros periodos más correspondiente a la edad moderna por poner un ejemplo en este caso el pecio se encuentra de por sí enormemente fragmentado muestra muchas fisuras en su estructura que van a ser las que nos guíen para la realización de las porciones en las cuales se va a extraer la embarcación para su posterior tratamiento en las instalaciones del Museo Nacional de Arqueología Subacuática de las que dispone en el polígono Cabello de Zoveaza y aquí veis como última diapositiva estas instalaciones en el laboratorio que recibe el nombre de Arquatec y en el cual se está procediendo a la realización del acomodo de toda la infraestructura existente en el mismo para la recepción del pecio por lo tanto la adquisición por parte de la subdirección de gestión de un equipo de filtrado adecuado también se está realizando se va a adquirir un nuevo equipo de liofilización para poder tratar el pecio aunque esto es un vamos a ser tratamiento que recibirá pasado un tiempo seguramente unos dos años y por supuesto pues todo el apoyo técnico el apoyo de equipamiento de material necesario para acoger el momento en el que se procede a la extracción esperamos que en breve a lo largo de este mismo año del pecio en Mazarrón 2 a partir del cual procederemos a la puesta a valor en peramos del mismo y que esta imagen no sea solo una vocación como la que se produce por medio de este enrejado en las actuales instalaciones de ARCUA muchas gracias por vuestra atención muchas gracias Rafael como veréis nosotros decía Timi que él estaba obsesionada con el patrimonio subacuático nosotros lo estamos con el Mazarrón 2 lo tenemos en todas partes lo veis allí lo veis en la portada del cuaderno que os hemos repartido es nuestro proyecto obsesivo ahora mismo es este como ya en teoría hemos sacado el tiempo pero queremos abrir preguntas vamos a dejar unos 10-15 minutos de preguntas para los que estáis aquí en el público que seguro que hayan quedado cosas por tratar o sea que si alguien quiere hacer alguna pregunta comentario si eduard muchísimas gracias ha sido un panel una mesa redonda tremendamente importante muchas gracias a todos los oradores bien la pregunta sobre el pillaje de los pecios es decir esas piezas de oro valiosas que llegan a los mercados la comunidad internacional está fortaleciendo sus actividades y se está movilizando para reforzar el el origen hacer la diligencia de vida de los objetos que llegan a las subastas no solamente al mercado nosotros hemos notado un descenso de las piezas de arqueología submarina subacuática hemos visto esto en los últimos años no perdón hemos visto menos piezas de arqueología en general y también hemos visto un descenso en las piezas subacuáticas es decir que piensan ustedes como policía como decisores ustedes también han notado una reducción un descenso de las subastas de estos objetos en subasta o en venta e incluso en otros mercados los mercados de internet otras plataformas ebay y otras han notado también esta disminución es cierto que como decía yo al final de mi intervención el hecho de que existan cada vez más plataformas en internet nos supone a nivel policial un reto porque por ponerles un ejemplo si aparece en Catawiki que tiene su residencia o su sede social en Países Bajos nosotros no podemos oficiales bueno los podemos oficiar pero nos van a decir que le preguntes a Países Bajos a través del canal Siena de Europol la mensajería a nivel policial y probablemente la policía de Países Bajos le preguntará a Catawiki entonces de esta manera es complicado porque por poner un ejemplo absurdo si se robara hoy el Picasso y apareciera en Catawiki lo mismo no somos capaces a nivel policial de saber quién lo ha puesto a la venta es un poco ridículo entonces a nivel europeo yo creo que creo que ya hay alguna directiva que apunta en este sentido de exigirles a este tipo de plataformas este comercio electrónico una exigencia mayor de la que hay actualmente no obstante puedes solicitar la paralización de una subasta pues quizá utilizando otro tipo de medidas pero ya es un auxilio judicial a nivel internacional que es la orden europea de investigación o la comisión regatoria en países terceros ¿qué vemos a nivel policial? cada vez hay más pero en este caso concreto del patrimonio cultural subacuático quizá debería ser más sencillo puesto que cuando tú estás hablando de una pieza que viene del lecho marino el propio contexto ya te dice que alguien lo ha sacado es diferente bueno con la arqueología terrestre pasa a veces pero bueno te puedes perder que por el camino la provenance la pieza provenga de ya sabes antigua colección europea M.C. un gentleman británico este tipo de cosas absurdas pero o tomamos más medidas desde se me ocurre la propia convención que regula de UNESCO que regula el tráfico ilícito ya trataba de prevenir esto entre países pues ahí le tocaría a los ministerios reforzarse y ser más exigentes con qué tipo de permisos dan y yo creo que ese es el camino por supuesto con las plataformas en internet ser más exigentes y más serios y no conformarnos con la antigua colección europea o si tiene concreciones marinas bueno pues explíqueme cómo se ha sacado por supuesto si no conservamos ni una factura de un móvil adquirido hace un mes de un anfora que perteneció un gentleman inglés pues no va a haber una factura pero bueno pues no permitamos ese tipo de comercio pero con rotundidad no permitamos ese tipo de comercio si no está claro y en definitiva que me voy de la pregunta notamos que cada vez hay más pero bueno también facilita esta exposición pública también nos ayuda a recuperar piezas por eso mismo perdón que me he extendido bueno desde la perspectiva de nuestro grupo de trabajo no hemos visto un descenso de las cifras sino un incremento en lugares como Christie's o Sotheby's estas subastas no lo hacen muy a menudo pero sí sí también lo tienen y también tenemos otras subastas de segundo y tercer nivel y también lo vemos en las plataformas de redes sociales y grupos privados en Facebook en Instagram y así que cuando nosotros cuando formamos a nuestro personal les formamos sobre estas cuestiones también trabajamos con ciberinvestigadores para ver cómo pueden hacer un escaneo de la red las búsquedas en la red en las redes sociales que es donde se están moviendo muchas de estas piezas hemos visto también que algunas llegan a las galerías algunas de estas piezas el target más importante son las redes bueno pasa por las redes y después en las galerías las galerías es donde está el dinero y el catálogo de Sotheby's todo el mundo lo puede encontrar pero por ejemplo si lo llevas a una pequeña galería en Viena o en Madrid bueno la gente te ve te ve pero no es tan visible pasas más desapercibido hasta hoy hasta hoy estaba convencido que las empresas de buscadores de tesoros tenían su sede social en Estados Unidos y me alegro de lo que ha dicho a raíz de lo que ha dicho el señor Montero estoy muy agradecido al señor Montero por haberme mostrado que también hay otras empresas de buscadores de tesoros que están bueno registradas son europeas y me preocupa una de las cosas que ha dicho el señor Montero ha dicho que los buscadores de tesoros están adaptando a la convención de la UNESCO yo creo que es imposible imposible que se adapten de acuerdo con el acuerdo el artículo 4 de la convención que prohíbe cualquier tipo de actividad de búsqueda de tesoros estoy en lo cierto podrían podrían de alguna manera adaptarse para mí me parece una barrera insuperable cualquier tipo de adaptación y la segunda pregunta es para el señor Gambín sobre la contaminación polución procedente del plástico sabemos que el plástico es muy muy dañino para el medio ambiente y que puede decir en cuanto a la protección del PCS primero señor Montero hay tres tipos de pillaje en el entorno marino bueno primero por los buceadores ambiciosos o mezquinos otras empresas como Arqueonautas que hacen dinero ganan dinero no solamente vendiendo haciendo búsqueda de tesoros y vendiendo los artefactos sino que lo hacen ganan ese dinero venden acciones así que necesitan bueno ser públicos es decir tenemos este modelo de negocio fantástico tú inviertes 100.000 dólares y vamos a encontrar este precio en Colombia y el retorno va a ser mil millones es decir necesitan cotizar en bolsa y también bueno sabemos cómo funciona y también hay ellos contratan arqueólogos falsos y tienen entran firman acuerdos con empresas o con países vulnerables Indonesia Mozambique etcétera después aquellos que tienen esos barcos que en el mar que trabajan en las plataformas petrolíferas en las plataformas offshore personas de Escocia personas de Reino Unido tienen arquivistas como Nigel Cartico y van al Cairo y encuentran este precio y lo que hacen es que lo destruyen cogen el oro estamos hablando de un precio de la primera segunda guerra y ya está lo destruyen cogen el tesoro se van y nadie se entera David Burns bueno que se llama buscador de tesoros trabajó con Blue Water Recovery en Oman en el 98 bueno es el propietario de hecho de Blue Water Recovery trabajó en Barry Clifford es decir en un precio hundido de la segunda guerra mundial recuperó muchas monedas de plata pagado por un inversor de Oman y también en Oman había los restos de dos pecios portugueses antes de la convención le ofreció a los dos pecios portugueses a empresas de buscadores de tesoros para que las personas invirtieran conseguir los artefactos y venderlos cuando llegó a la convención descubrió que mejor que hacer esto sería ir al sultar de Oman y cerrar un trato lo que hizo fue un travesti de ciencias bueno sé lo que estoy diciendo travesti de ciencias científico pagó a muchísimas empresas perdón a muchos expertos de detención de metales etcétera y entonces se montó una historia una historia con todos estos datos para contarla así que fue al pecio con el acuerdo o con el permiso del gobierno de Oman y tenía publicaciones abiertas publicadas y bueno pese a que no eran éticas y el dinero muy dudosas estas publicaciones y el dinero que llegó de esas operaciones bueno dijeron bueno hemos encontrado el pecio vasco de gama y cuando ves es que nos encontramos con un círculo un círculo perfecto ha estado en National Geographic en documentales publicaciones científicas en revistas científicas ganan dinero ganan dinero pero con los pecios eso es lo que estoy diciendo estos falsificadores estos falsos no son ni arqueólogos sino que simplemente bueno son falsos son falsos estamos hablando de un secuestro es subirse al caballo de las buenas reputación que los pecios tienen en el público con el público y empiezan a desviar y dicen ya no somos buscadores de tesoros somos científicos ellos no ganan dinero metiendo los artefactos pero ganan dinero de otra manera ¿no? a través de una falsa ciencia bueno bueno los plásticos bueno si abres el yacimiento a los buceadores tal y como vimos ayer la visita al museo vimos toda la basura que puede haber en torno al yacimiento y por supuesto si hay plástico el plástico estropea la experiencia la vida también tenemos que proteger la vida marina y y a veces están protegidos esta vida marina por los metales es decir los pecios como una manera de seguir investigando como algo en lo que seguir investigando es decir que si en el futuro algo alguien diseña un robot por ejemplo como un comecocos para comer plástico ¿cómo lo van a diseñar? ¿sobre qué base de conocimiento? ¿cuánto plástico? hay en el abismo ¿cuántos de nosotros hemos visto muchísimos pecios con plástico? es decir utilizando los pecios como medidores es decir para hacer maquetas es decir bien aquí tenemos este plástico en este pecio y podemos modelizarlo y decimos vale si en aquel en momento había este plástico ahora puede haber esta cantidad de plástico diez años más tarde y a partir de ahí actuar y yo sí sin lugar a dudas el pecio y el plástico bueno tienen una historia conjunta que contar porque ya se nos ¿eh? sí cierto acabamos aquí la mesa ha sido muy interesante muchísimas gracias a todos yo me quedaría toda la mañana hablando con vosotros de hecho tengo más preguntas que luego haremos y vamos a hacer la foto de familia la vamos a hacer aquí vale así que ahora antes de tomar un café nos podemos ir colocando no sé cómo para tenernos la foto bueno muchísimas gracias a todos gracias